Me estoy yendo a Takamachi, a sacar los choclos. 5 de junio del 2018, seguimos trabajando acá pelando montes. La capilla, las papas al fondo y más abajo está la casa. La capilla, las papas al fondo y más abajo está la casa. La capilla, las papas al fondo y más abajo está la casa. 7 de junio del 2018, hay bastante calor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!